¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Entrevista. En esta ocasión vamos a conversar con dos importantes invitados. Ya tenemos a la primera invitada del día de hoy en nuestro set, en esta entrevista presencial acerca de algunas actividades importantes que va a realizar la escuela, el programa de estudios de educación inicial en el marco de la celebración por el Día de los Derechos del Niño en la UPAO. Recordemos una fecha instaurada desde 1954 por la Organización de las Naciones Unidas. Vamos la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Cecilia Orna Álvarez, directora del programa de estudios de educación inicial de la UPAO. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Bien, ustedes tienen programadas dos fechas con actividades diversas donde no solamente van a participar los estudiantes de la UPAO, docentes, por supuesto, sino también un público externo. Cuéntenos sobre esta primera actividad o serie de actividades programadas para el 20 de noviembre, que es la primera fecha. Gracias. Bueno, tenemos un proyecto muy bonito organizado por el programa de estudios de educación inicial y tenemos dos actividades fundamentales en nuestro proyecto. La primera se va a realizar este 25, el viernes, por la mañana. Tenemos invitados especiales. Nos visitan 70 niños del Instituto de Educativa Jesús Giret. Van a venir a la UPAO y van a ser recibidos por nuestros estudiantes. Vamos a pasar una mañana linda de actividades artísticas, musicales, cuentos para ellos. Van a ser recibidos. Y tenemos también un pasacalle posterior a este momento artístico, ¿no? Donde vamos a recorrer los diferentes espacios de nuestra universidad para poder declarar, para poder mostrar a todos nuestros, bueno, los derechos de los chicos que siempre tienen que ser considerados, obviamente, ¿no? Sí. Y cuál es la relación, bueno, ya está, es obvio, pues, ¿no? Que es importante que los estudiantes de este programa de estudios conozcan cuáles son los derechos del niño y promoverlos, pero también que los propios niños los conozcan. Así es. ¿No? ¿Qué información se va a brindar esos días? Muy bien. Tú sabes que el tema de los derechos es importante y está en las manos de todos los adultos, ¿no? Nos corresponde a las familias, nos corresponde a las escuelas y también a la universidad. Nosotros como programa de estudio tenemos que dejar muy claro la importancia de los derechos de nuestros chicos y que ellas, las estudiantes, aprendan a conocerlos y a defender cada uno de los derechos de nuestros niños, ¿no? Entonces, vamos a, tenemos un marco muy bonito de celebración, vamos a tener una charla, también es positiva para ellas, las estudiantes, para que sepan el verdadero valor de los derechos, ¿no? Está titulado una declaración de amor por los derechos del niño. Entonces, vamos a analizar los derechos, vamos a conversar sobre cada uno de ellos para que sean maestras que en el futuro, bueno, en el presente y en el futuro sepan, pues, cómo defender, ¿no? Y cómo inculcar el tema de los derechos con los niños. Bueno, que son tan vulnerados actualmente, ¿no? Que vemos en los centros educativos, tantas historias que realmente son tristes y peligrosas para los menores de edad. Y bien, hay otras actividades que se van a desarrollar el día 10 de diciembre, pero esta vez en el Campus 2, conocido como Fundo por Nosotros. Cuéntenos sobre ello. Ok, bueno, esta actividad está esperada por todos nuestros estudiantes con bastante entusiasmo. Nos volvemos a encontrar con todos los ciclos, desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo, ¿no? En el fondo, un espacio recreativo que está muy bonito en este momento y entonces vamos a hacer uso de él. Vamos a hacer un concurso de coreografías. Ellas se están preparando con mucho entusiasmo, alegría, con temáticas y musicales específicos sobre los derechos del niño. Entonces, cada ciclo está haciendo derroche de preparación, de entusiasmo para poder presentarse en este concurso, ¿no? Porque tenemos premios para nuestras estudiantes. Luego tenemos una charla, como te decía, propia de la temática. Va a haber un almuerzo entre toda la familia de educación, de estudiantes y maestros. Y tenemos una tarde deportiva, ¿no? Vamos a jugar fútbol, vamos a jugar vole y entonces juegos entre maestros y estudiantes. Así que promete ser una actividad bastante entretenida, divertida y sobre todo por la temática que estamos presentando, ¿no? Entonces, esta actividad de integración, recordemos, es el sábado 10 de diciembre en el Complejo Deportivo UPAO. Para los estudiantes que quieran participar de este concurso, ¿cómo pueden inscribirse? Ok, bueno, se ha compartido una ficha de inscripción, tanto para el concurso de coreografías como para el deporte. Ellas se están inscribiendo y tienen plazo hasta este viernes para poder presentar sus inscripciones, ¿no? Y hacer uso del concurso propiamente. Bien, ya estamos casi por finalizar, digamos, el ciclo académico, el año también. ¿Cuáles son los retos que se vienen para este programa de estudios? Bueno, tenemos muchas ilusiones, muchos retos también académicos de calidad, de mantener siempre ese espíritu que caracteriza el programa de educación para presentar un buen servicio, ¿no? En cuanto a nuestros estudios, a nuestra malla curricular, también se está analizando para poder presentar para el siguiente semestre una malla que vaya acorde con lo que se viene proponiendo, con las necesidades que tiene la comunidad en general, ¿no? Claro, bueno, y en el siguiente semestre vienen nuevos alumnos también que se inscriben a la universidad. ¿Qué mensaje se les puede brindar a ellos para que puedan tener mucho más clara su vocación respecto a la profesión de educación inicial? Bueno, si son personas que disfrutan de estar con niños, disfrutan de la enseñanza, pues creo que tienen la vocación en el corazón, en el alma. Simplemente dejarse guiar por ese instinto, dejarse guiar por esa vocación que uno tiene y matricularse en Lopau, ¿no? Que es el lugar ideal para poder llevar a cabo una carrera de calidad y con el mejor servicio que se puede proponer. Así que los esperamos a todos a inscribirse en el próximo examen de admisión y apostar por la educación en Lopau. Excelente, profesora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar ahí también haciendo seguimiento a las actividades del 25 de noviembre, sobre todo, que es aquí bastante interno, con los niños, que van a llegar a visitar las instalaciones de la Universidad Privante de Nuevo Rego, pero en la sede de Trujillo, y seguramente se van a replicar algunas acciones luego más adelante, ¿no? Programadas en Piura, quizá para que puedan conocer un poco más sobre este programa de estudios. Aunque tengo entendido que allá tienen también... Educación inicial solamente está en Trujillo. Sí, por el momento. Pero hay algunos jóvenes, cuando hicimos nuestra visita a Piura, que estaban muy interesados en la carrera, y seguramente también harán algunas visitas para esa zona, para que puedan conocer un poco más sobre el programa y puedan llegar a inscribirse más adelante, ¿no? Claro que sí. Sería ideal. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una breve pausa. Gracias a ustedes. Regresamos con más. No se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias!